Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 20 del desafío, ayer durante el capítulo 19 la convivencia en Alfa tuvo diferentes problemas, principalmente después de que Beta definiera que serían ellos quienes debían afrontar el castigo del ciclo, estar 24 horas usando guantes de boxeo, algo que molestó mucho a Beba. La molestia de Beba se hizo mucho más grande cuando llegó Kevin con los dos chalecos de sentencia y la invitó a dejar su soberbia de lado, mientras que también le dijo que no tenía intención de pelear con ella. Posteriormente las discusiones en Alfa continuaron, al parecer por la posición de los desafiantes dentro de la carpa en Playa Baja. Esto habría colmado la paciencia de la joven quien le dijo a sus compañeros que les daría gusto y posteriormente se quitó los guantes de boxeo, incumpliendo el castigo. Y eso no fue todo. La participante de la casa morada se fue para la casa Alfa y se acostó a dormir en el sofá. Luego en la mañana se fue a Playa Baja a disculparse con sus compañeros y a decirles que prefiere su paz mental antes que el reality. Por su parte en la casa, Beta y sus integrantes aseguran que se pasaron un poco con el ataque contra Alfa. ¿Será que están arrepentidos? Julián hace reflexionar a sus compañeros sobre la medida que tomaron en contra de Alfa, pues no solo les enviaron dos chalecos, sino que también les pusieron un fuerte castigo bajo la lluvia. Y en la casa Gama, Alexander confiesa que estuvo a punto de renunciar por los comentarios de sus compañeros. Caroline, por su parte, asegura frente a sus colegas que tenían todo para dar más en las pruebas. Seguidamente, Andrea Serna, momentos previos antes del desafío a muerte, les comentó a los participantes que les tenía una noticia. Les dice que Beba rompió las reglas, ya que incumplió el castigo. Que no solo lo incumplió, sino que se fue a la casa Alfa y se fue a dormir en el sofá. Les muestra los videos. Andrea fue clara. Beba no debió cruzar esa línea, dejando a todos sus compañeros asombrados y en una sola pieza. De acuerdo a lo expuesto, Beba fue expulsada del desafío 20 años. Luego Beba insultó e increpó a sus compañeros, inculpándolos de todo.